Me llamo Jordi, tengo 63 años y tengo una depresión crónica que me acompaña desde muy joven. Me di cuenta de mi depresión crónica a raíz de un desengaño amoroso que se me escapó de las manos y se volvió incontrolable. Ha marcado todo, mis relaciones personales, el rumbo que he tomado cada una de las decisiones y el resultado final es que hasta que no haya llegado un cierto apaciguamiento no he podido encontrar algo de equilibrio. Un tratamiento psicológico tarda muchos años en conseguir algún efecto si es que hay algún efecto y no es un cambio de mentalidad o un cambio de actitud. Y ahora puedo decir que incluso hablar ahora aquí me representa poco esfuerzo, he ganado mucha confianza y era un poquito el temor a las consecuencias, no tener confianza en lo que haces. Gracias. 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 Gracias.